Hola amigos y amigas tengo ustedes un correo de saludos amigo Luis Uribe, Servito Uribe Hoy les traigo un nuevo tutorial, el día de hoy vamos a ver como compartir la pantalla de nuestro celular hacia nuestro Smart TV El procedimiento que vamos a hacer es con programas y sin programas Si tu tienes en tu celular la opción de pantalla inalámbrica no hay necesidad que uses ningún programa Pero si no lo tienes es necesario instalar una aplicación en Play Store En este tutorial vamos a ver todos los pasos que tenemos que hacer para poder compartir la pantalla de nuestro celular en nuestro Smart TV Dicho todo eso, comencemos En este primer procedimiento lo vamos a hacer sin instalar ninguna aplicación Yo tengo un celular Xiaomi, me voy a las opciones de mi celular, a los ajustes Dentro de ajustes yo tengo una opción que se llama emitir, que es la opción de pantalla inalámbrica Pero si tu no lo ves acá, algo referente a pantalla inalámbrica Te vas a ajustes y tenemos acá conexión y compartir Abrimos, por ejemplo ahí tengo emitir pero yo también tengo pantalla inalámbrica Si tu tienes pantalla inalámbrica vas a desplegarte esta opción y vas a esperar unos segundos que cargue estas opciones Y vas a ver todos los dispositivos compatibles para poder compartir tu pantalla de tu celular en los diferentes dispositivos El mío se activó Samsung AU709065 Ese es mi televisor, mi Smart TV Amigos, tenedla en cuenta, tanto el televisor como el celular deben estar conectados a la misma red Wi-Fi Presionamos el Samsung AU709065 Uribe En la pantalla van a ver conectando Redmi 10S Amigos, como pueden observar ya hemos compartido la pantalla de nuestro celular en nuestro Smart TV Pero antes de este procedimiento les va a salir a ustedes un cuadrito donde que ustedes van a permitir o denegar la conexión Como yo ya he estado haciendo pruebas ya no me sale ese mensaje Ahora si puedo navegar ya desde mi celular, puedo ingresar a cualquier aplicación Puedo ingresar a las galerías, por ejemplo acá tengo galería Puedo ver las imágenes que tengo dentro de este celular Ahí está Si quiero verla en pantalla completa simplemente roto el celular Ahí está Si quiero ver un video completo de lo que tengo en mi galería También lo puedo hacer, por ejemplo vamos a buscar por acá algunos videos que tenemos Por ejemplo de esta impresora Si yo quiero verlo completo, roto el celular Y presiono play Bueno ha sido grabado también de celular Por eso se ve de esta manera Ya está Y de esa manera compartimos el celular sin usar ningún programa Solamente las aplicaciones predeterminadas del mismo celular Ahora que pasa si tu celular no tiene la opción de pantalla inalámbrica No tiene esta opción en ajustes Conexión y compartir, pantalla inalámbrica Lo que debemos hacer es instalarnos una aplicación Vamos a detener la transmisión Nuevamente nos vamos a pantalla inalámbrica Porque ahí vamos a encontrar la opción de cancelar pantalla inalámbrica Desconectar Pulsamos, ya nos hemos desconectado Ahora si nos vamos a Play Store Y vamos a escribir acá Screen Mirror Tal como están viendo ustedes ahí Pulsamos Y vamos a buscar una aplicación espejo de pantalla Miracast Abrimos Y lo vamos a instalar Vamos a esperar unos segundos que se instale Amigos si aún no están suscritos a mi canal Suscríbanse y activen la campanita para que les de las notificaciones cuando yo suba nuevos videos Ahí está instalando la aplicación Le damos clic en abrir Vamos a esperar unos segundos Ya lo tenemos Le damos clic en continuar Alguna guía Aceptar Y le damos clic sobre el botón conectar Y directamente nos sale esta opción De repente a ti te salga otro tipo de opciones acá Vas a buscar lo que es Samsung Tiene que estar habilitado pantalla inalámbrica Seleccionas Vamos a esperar unos segundos Van a ver en la pantalla del televisor Que nuevamente conectando a Redmi 10S Vamos a esperar unos segundos Ya nos hemos conectado también con la aplicación de Y ya nos hemos conectado con la aplicación de Play Store que hemos instalado Es el mismo procedimiento Ya podemos navegar Desde nuestro celular Podemos ver por ejemplo el mapa Podemos mostrar la pantalla de nuestro celular en el televisor Smart TV Podemos revisar nuestros correos Algún reproductor de música Todo el procedimiento que nosotros queremos amigos lo podemos hacer La pantalla de nuestro celular se va a mostrar en nuestro televisor Bueno amigos eso sería todo el tutorial de hoy Si les ha gustado el video denle clic en me gusta Si aún no están suscritos a mi canal Suscríbanse y activen la campanita para que les de las notificaciones cuando yo suba nuevos videos Hasta pronto y cuídense mucho